¿Estás filmando? ¿Eh? ¿Estás filmando? ¿Estás filmando? ¿Hero dicho eso? ¿Je puede estar muy ombretos Y vas a comer una whole troca? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Es natural, pero es todavía horrible. ¿O si se ha caido el bierd? ¿O si se ha caido en un bierd en un cobweb? ¿Cómo se ha caido el bierd? ¡Ah! Por el parecer como una planta está al lado de una flor. Cuando los bierditos se van a dormir, se van a la noche y se van a la noche ¡Oh, Dios, es está comiendo la planta! ¡Oh, Dios, es está comiendo la planta! ¡Es realmente muy fowl! ¡Es un descanso demerald, que es bastante interesante. ¿Vas visto algo de la planta? ¡Oh, s***! ¡Es un descanso demerald! ¡Es un descanso demerald! ¡Es un descanso demerald! ¡Gracias! ¡Un descanso demerald! ¡S costsveral agentos demerald! ¡Vacituوا a Meg! ¡Uy! ¡Hala! ¿Cómo can a small thing like that eat all of that?